La primera parte, no está terminada este tríptico, además la posición no va a ser de esta forma y pues van a ir colgados, posiblemente sean colgados en el techo para que, como es una pintura escultura, para que se pueda ver desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista técnico he gozado mucho haciéndolas porque siento que he utilizado parte del lienzo ya como parte de la pintura, lo cual ha hecho una tercera dimensión o no sé, no sé qué ha surgido de aquí la verdad, pero es parte del lienzo y además me da la impresión como que la naturaleza siempre guarda o encierra cosas muy misteriosas, todo lo del tiempo, lo del espacio, todo lo verde también tiene mucho que ver, todos los colores tienen un simbolismo, un significado definitivamente, los colores determinan una situación, por eso la belleza de la abstracción, porque cuando uno pone un verde, pues ya saben, no importa que sea una hoja verde, una planta verde, ya saben que es la naturaleza misma la que está representada en el verde o el azul representada en el agua y en el espacio, ¿verdad?, en el cielo, en el agua, eso no podríamos decir que es de la representación de una planta, el azul, bueno, de una hoja, de una flor podría ser también. En palabras de Alberto Ruiz Sánchez, para su arte no hay barreras ni convencionalismos, ella presenta en cada una de sus obras un reto a la capacidad creativa de su público y como Ana Queral es una artista de imaginación maravillosa que además sabe inventar cada vez una nueva manera de maravillarnos, nada más lógico que sea ella quien nos invite a entrar con su arte en el país de las maravillas de Alicia, porque Ana Queral es la Alicia del mundo del arte, ella es la que, por todas sus cualidades de mujer y de artista, sabe abrirnos la puerta secreta que conduce más allá de nuestras limitaciones estéticas. Es decir, que sabe ser creativa y hacernos creativos con ella en los asombrosos, divertidos y siempre enriquecedores senderos de su obra. Gracias por ver el video. El cuento para los niños resulta aleccionador para quienes gustan de la pintura. En la muestra plástica denominada Fe, Esperanza y Caridad, Ana Queral ha invertido el proceso de la fantasía que nos mostrara con Alicia en el país de las maravillas, presentando tres panoramas arrancados de la realidad, para después elevarnos al mundo de las virtudes teologales. Fe, Esperanza y Caridad. Esta joven artista aunó lo sobrenatural de las tres virtudes teologales a su concepción del tiempo y del arte. La fe, la fe, tan antigua como el hombre mismo, se materializó en pinturas que recuerdan el arte rupestre, cuando los cavernícolas pintaban sus cuevas con un sentido mágico de lo que vivían y veían. Mientras estudiaba el arte rupestre, nos dijo Ana, me invadió el deseo de rendir homenaje al hombre del neolítico, por sus formas y conceptos encarnados de creencias primitivas de fe. La creación ha sido un acto continuo de amor. Del desastre, la angustia, la soledad y la muerte, simbolizados en la representación del terremoto que asoló la capital en 1985, Ana Levy hace surgir la esperanza, que florece sobre el caos y da fuerza para la unión y la solidaridad. La caridad es el amor, la belleza, la creación y el arte. La caridad es la más excelsa de las virtudes y por ello se da en el mundo de los niños. Dios es amor. Y por amor llegó al sacrificio de la cruz, cuyo símbolo cambió al mundo. Ana recrea plásticamente el símbolo con gran libertad creadora. Artista de vanguardia, es interesante su arte. El temblor que sacudió a la Ciudad de México en 1985 ha sido plasmado en sus obras como La Esperanza. A veces no entiendo el amor de Dios, cuando su vida divina permite un terremoto, desatando el caos, la angustia, la soledad. Hechos dramáticos que en 1935 me motivaron a pincar tres horas. La dolorosa poda del granizo de abril, el infarto en la víscera del ser amado, la zona muerta, machacada por el terrible golpe, le han servido a Ana Queral para levantar un himno de fe y esperanza, pues ella logra expresar la gran esperanza en el mundo futuro y su fe en todos y en todo aquello que nos rodea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La última parte de su ambientación es la caridad. Y es aquí donde llega a mostrar que en los niños, en su maravillosa pequeñez e inocencia, está la grandeza del creador. La caridad se me manifiesta en gran diversidad. La caridad se me manifiesta en gran diversidad.